de la misión de observación electoral ubica 13 municipios de Antioquia en el mapa de riesgo extremo para el próximo plebiscito. Este es el departamento con el mayor número de municipios en alto riesgo. En el estudio la MOE combina los riesgos de delitos electorales con la presencia de grupos ilegales, zonas de cultivos ilícitos o de minería ilegal. Según los datos de la misión de observación electoral, si bien Antioquia es el décimo departamento en riesgo del país, con 13 municipios en peligro extremo, es el de mayor número de poblaciones marcadas en rojo. Si bien Antioquia se encuentra en el décimo lugar, casi en la mitad de la tabla, estamos hablando de 32 departamentos, sí es el que mayor cantidad de municipios tiene en riesgo, porque tiene un universo muy grande, es decir, tiene 125 municipios, estamos hablando 41, es decir, el 33%, uno de cada tres municipios tiene en Antioquia algún nivel de riesgo, he entendido como la urgencia de acompañamiento. Según el estudio de la MOE, las poblaciones con zonas veredales de concentración y el norte de Antioquia tienen el mayor riesgo. Lo que estamos diciendo es que Ituango que Remedios y que Virgen del Fuerza necesitan un acompañamiento particular por parte de las autoridades en la medida en que se nos ha informado que ya han empezado los desplazamientos de los diferentes frentes guerrilleros hacia sus zonas de concentración. En unas elecciones totalmente atípicas. Cuando nosotros estamos yendo a un proceso donde se le pregunta a los ciudadanos sobre una política pública, no estamos frente al mismo escenario que cuando tenemos que acompañar candidatos que compiten por el poder político, es decir, no se traduce en personas. Por eso las medidas de seguridad que se adoptan no son el tener que acompañar o ponerle escolta a determinadas figuras públicas. La misión de observación electoral explicó que el mapa de riesgo no implica que en esos municipios no se puedan hacer elecciones limpias, sino que requieren mayor acompañamiento. Gracias.